En tus manos está el poder de cambiar a Venezuela, por un país donde las largas colas para adquirir productos no existan, en donde el gobierno se encargue de velar por los intereses de los venezolanos y no robárselos. Nada nos detiene, juntos somos fuertes, nada nos detiene, juntos promesamos, nada nos detiene, juntos si se puede. El diputado de la Asamblea Nacional, Tomás Juanipa, ha realizado un recorrido por los estados del país para constatar por él mismo la realidad de los venezolanos y respaldar a nuestros candidatos José Brito, Marcos Quiñones, Yajaira Castro de Forero y Marcos Figueroa por Anzuategui. José Sabarse y Julio Hernández por Cogedes, Omar Sosa, José Mota y Miguel Vélez por Monadas y Johnny Raal en Nueva Esparta. Queremos alzar nuestra voz para invitar a todos los venezolanos a participar en las elecciones primarias del 17 de mayo. Es el pueblo el que va a escoger sus candidatos. Queremos decirle a todo el pueblo de Venezuela que ese cambio que se está dando desde Nueva Esparta se va a sentir en todo el país. Vamos a la Asamblea Nacional a liberar la Asamblea Nacional de quienes hoy la tienen oprimida. Vamos a hacer de la Asamblea Nacional una institución que está al servicio del pueblo. Estas giras continuarán en apoyo a los candidatos del Progreso a la Asamblea Nacional. Recuerda que la fuerza del cambio eres tú.